Yo te he visto sanar al enfermo, al cambio libertad, al perdido rescatar, adorando y he sentido tu princesa y he aprendido a distinguir cuando estás en un lugar. Mas no me conformo con pensar y hablar en ellas, la profecía acabará y las lenguas que estarán. Yo no me conformo con escuchando a tu miradas, yo he venido a este lugar en busca de una experiencia. Tomé este amor en tu gloria, que no me la sentí, cuando me quebrante, de que me lo pica y llevo a mi estar en bien. Con ese cinturón mirando, me déjame tocarme en la victoria. No quiero sentir igual que me quiera, y me quiera tener, de que me lo pica y lleve a mi estar en bien. Con ese cinturón mirando, Señor, me va a preguntar y llevo a mi estar en tu gloria. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.